Muy buenos días y muy bienvenidos a todos al Centro de Estudios Públicos. Realmente para nosotros es un tremendo privilegio sumarnos a la celebración o a la conmemoración de los 300 años de Adam Smith. Y para ello contamos con, antes que nada, más que con quienes contamos, me gustaría agradecerle a todos los que han viajado de distintas partes del mundo para acompañarnos durante este ciclo de tres días donde estaremos conversando, discutiendo, reflexionando y recordando a Adam Smith y conversando acerca de su legado. Así que María Alejandra Carrasco que va a estar con nosotros, Francisco Covarrubias que está aquí, Mauricio Coutinho que viene desde Brasil, Samuel Fleischacker que va a dar un keynote lecture que nos acompaña desde Estados Unidos, Ryan Hanley que también viene desde Estados Unidos, Lisa Hill que viajó desde Australia y todavía está con un poco de jet lag, Jimena Hurtado que viene llegando de Colombia, David Levy de Estados Unidos, Jerry Miller que también se va a juntar en cualquier momento con nosotros, María Pia Paganelli que está acá, Álvaro Pérez que viene viajando después de las elecciones desde Argentina, Eric Schlieser de Estados Unidos, de Netherlands quiero decir, de Holanda, y Craig Smith que viene directamente desde Glasgow. Para nosotros, como les digo, es un tremendo privilegio contar con este grupo de intelectuales y académicos que han estado trabajando sobre Adam Smith y su legado. Voy a contarles un poco cómo va a ser la estructura de este ciclo, vamos a tener ocho sesiones, vamos a partir con la primera sesión que va a estar moderada por Francisco Covarrubias y en la cual van a presentar María Pia y Álvaro, después vamos a tener keynote lectures y hoy día vamos a tener el placer de escuchar a Samuel Fleischacker, después de cada presentación vamos a tener espacio para preguntas y todos los que están aquí presentes, por favor están invitados a participar, a preguntar, a hacer comentarios y a todos quienes nos están siguiendo vía nuestras plataformas, por favor enviar sus preguntas que también se las haremos llegar a los moderadores al email preguntas arroa cepchile.cl Voy a repetir, todas las preguntas a quienes nos están siguiendo desde afuera las pueden enviar a preguntas arroa cepchile.cl Por supuesto, esta va a ser un ciclo mixto, los que hablan en español van a hablar en español y los que hablan en inglés, hasta el inglés llegamos nomás, vamos a tener traducción simultánea. Así que yo lo único, les prometía a todos los que nos visitaban que íbamos a tener muy buen clima, que era primavera, que era muy probable, pero bueno, yo creo que esto es un buen augurio porque estamos con clima escocés, así que yo creo que lo tomaría de esa perspectiva. Nos acompaña un día nublado con algo de llovizna que nos recuerda, ¿no es cierto?, a nuestro admirado Adam Smith y sus 300 años. Así que sin más, les doy nuevamente las gracias por acompañarnos acá en vivo, a quienes nos están siguiendo, y le doy la palabra a Francisco que va a moderar esta primera sesión. Gracias. Vamos a ver cómo se prende. Ah, estamos ok. Sí, León, este es clima escocés de verano, pero aquí efectivamente no ha llegado el verano. Nosotros, para mí es muy grato poder participar entonces en la moderación de este primer bloque. La verdad es que los 300 años de Adam Smith han sido un acto en el mundo de celebración. 300 años y gozar de buena salud no es poco, digamos, y creo que es el caso de Adam Smith. Hoy día entonces lo que vamos a tener es a María Pía y a Álvaro que nos van a dar sus primeras trabajos, sus primeras impresiones sobre el tema que han trabajado. Entonces la idea es que cada uno pueda hablar en torno a 25 minutos, 30 minutos, y después entonces dejemos un espacio para preguntas. Las preguntas de ustedes, pueden levantar la mano, aquí me van a llegar vía WhatsApp las preguntas del público que está ahí siguiéndonos en todas partes del mundo. Así que, sin más, quiero presentar a María Pía, quien se va a dirigir en primer lugar. María Pía es académica e investigadora de Historia del Pensamiento Económico. Ella está especializada en el siglo XVIII y se centra en Adam Smith, Hume, las teorías monetarias y la ilustración escocesa. Y bueno, el tema central de su trabajo es cómo el interés propio interactúa con otras motivaciones, consejos sistemáticos y con el entorno institucional. Tiene publicaciones relevantes en el ámbito de la Historia del Pensamiento Económico y escribió un importante libro en torno a la riqueza de las naciones en el año 2020. Sin más, entonces, María Pía, por favor, el micrófono es tuyo. Gracias. So, thank you very much for having me here. It's a great pleasure. So, thank you so much, Leon, for organizing this. I will give a presentation on Adam Smith and the inefficiency and immorality of mercantilist policies. So, as it was mentioned, Adam Smith was born 300 years ago. And he was a subject of the British Empire and Latin America, where Latin American countries were colonies at the time, which gives us a bizarre, put them in a bizarre position. It's like, what can a British subject tell us in Latin America, given that the institutional settings were so different at the time compared to today? And I would like to suggest that despite the differences, there are still some lessons that we can learn from Adam Smith. And in particular, I would like to focus on how he describes the wealth of nations. So, this is how he writes, what he writes about the wealth of nations when he is describing it to a friend. And he's saying that the account of Hume's death gave me, Martin Smith, 10 times more abuse and the very violent attack that, I have made upon the commercial system of Great Britain. So, for Smith, the wealth of nations was a very violent attack against the whole commercial system of Britain. And I would like to understand what he meant when he said that it was a violent attack. Because we often think of the wealth of nations and Adam Smith as something that is actually favoring the commercial system. But we need to understand what, instead, he meant by commercial system and why the wealth of nations is a violent attack against it. And I would suggest that the reason why he sees the wealth of nations as a violent attack against the commercial system of Britain is because, in fact, he's actually celebrating life. And the commercial system of Britain was something that would go against life. What this implies is that what we usually think in terms of a trade-off between efficiency and justice is actually a smokescreen. It's not something that Smith saw. That for Smith, what is efficient is what is just. Or let me rephrase this in a slightly different way. What is just is what is efficient. And what is unjust is inefficient. So the two, justice and efficiency, go hand in hand. They are not in contradiction with each other. And the reason why I'm willing to say that for Smith, justice is efficient and injustice is inefficient is because of how he describes mercantilist policies. For Smith, mercantilists capture the state and the state power to achieve benefit for themselves at the expense of others. There is harm done to society to benefit themselves. And Smith says that there is the mercantilists are actually using the blood and treasures of their fellow citizens under the pretense of enriching the country. When I say the blood and treasure, it means literally blood and treasure. The money that the merchants are making is blood money. And we're going to see why that's the case. To understand the problem that I see with, or that I think Smith sees in the wealth of nations with the mercantilists, is that mercantilists' policy come from lobbying, come from special interest groups that, again, are powerful enough to capture the state, to have policies that favor themselves at the expense of society. Why, how can I, how can we say that? Well, look at how lobbying usually is presented. The analysis of lobbying in public choice implies that you have traded interest groups that benefit from certain policies at the expense of society, so the costs are dispersed among society. And that's exactly how Smith describes merchants and manufacturers in Britain of his time. Merchants and manufacturers are a small group concentrated in cities, so it's very easy for them to connect. And everybody else is spread in the country. So it's very difficult to connect and to react to it. So you have concentrated benefit and diffuse costs. It's very easy for merchants to cartelize. That wouldn't be a problem by itself. The problem is that the interest of the merchants, Smith tells us, always goes in the opposite direction than the interest of society. It's composed of two things, the interest of merchants, expanding the market, which goes in the same direction of the benefit of society. But the problem is the merchants want to increase prices, want to have as high a price as possible, and that is what goes against the interest of society. They want to increase prices so that they can increase their own profits, and the way to do it is through monopolies, by reducing competition. And whenever you reduce competition, you're going to create problems for the majority of the population because you're offering something that is more expensive and less quality. Again, if that's the only problem, that's not a major problem because you can be ineffective in your attempt to increase prices and monopolizing the market. But the problem that Smith sees is that the merchant and the manufacturers are willing and able to disguise their own interest with the interest of society. So they come and tell you, what is good for me is good for you. What is good for me is what is good for the country. And that's a lie. So Smith tells us that his sophistry that the merchants use to try to elude us that what is good for them is good for us as well. In reality, it's the opposite. What is good for them is hurtiness. And they're able to do it because they are rich, they know trade, and we don't. And by we, I mean both the public and politicians. So you want to be associated with them because they know how to make money. And of course, if they know how to make money for themselves, they can know how to make money for the country. Smith says, yeah, not quite. They know how to make money for themselves, but nobody knows how to enrich the country. They're just lying to us. And we believe them because, again, they claim that they know it and because they're wealthy. And we tend to like wealthy people. We look up at them. We trust them. But the worst part of this story is that they're using their influence to affect legislation. They actually are effective in capturing state power. That's the main problem. Because I can tell you that what is good for you is good for me. What is good for me is good for you. That I know how to become wealthy and I know how to make you wealthy, but if it's just words, it's the end of the story. The problem is that the merchants and manufacturers are able to capture state power and implement legislations that have actual consequences. So the monopolies that they are designing are actually put into practice. And the way in which Smith describes the way through which the merchants and manufacturers are able to do it is that they are conspiring against the public. It's an active choice that they are aware of what they're doing and they don't care about the negative consequence to society. They are able to intimidate legislation if the legislation doesn't follow what they want. It's a conspiracy against the public. And Smith goes so far to claim that the entire British Empire was created by special interest groups of merchants and manufacturers. They created the entire system to benefit themselves at the expense of British subjects. Why is this a problem? Because, and I'm quoting, to hurt in any degree the interest of any other order of citizens for no other purpose but to promote that of some other is evidently contrary to justice and equality of treatment which the sovereign owes to all these subjects. So monopolies are not just inefficient. Monopoly are unjust. That's how we justify this attack against the commercial systems. Yes, you have a problem that you're not producing as much but that is a problem because it is unjust. you're a favor in a group at the expense of others. This comes from the wealth of nations from a chapter in which is condemning mercantilist policies. Why is that the case? Why are inefficient policies unjust? or why are unjust policies inefficient? He tells us. The entire British Empire is a creation of merchants and manufacturers so that they can benefit themselves at the expense of others. The British Empire is an empire that was not constructed with smiles. It was an empire that was done through wars and it was maintained through wars. So when Smith tells us that the merchants use the blood and treasure of their fellow citizens, it really means it. the blood is the blood of their fellow citizens that are dying to protect the monopolies and the treasurer is the tax money that they have to pay to protect the monopoly. Merchants and manufacturers are perversely changing the bond of friendship that we naturally have and transform our friends foreigners into enemies. All the wars that were fought in recent decades into Smith were all fought to protect the monopolists of merchants and manufacturers. on top of this the monopolies in order to maintain high prices are willing and able to destroy crops as well as people. It gives us an example of Bengal which is part of the East Indian Company territories in which a very fertile land sees the death because of famine of hundreds of thousands of people. this is a very fertile land that can support the life of many and instead the population is starving to death by hundreds of thousands because the East Indian Company is making salaries so low that people cannot survive. It's a very strong condemnation that Smith is giving. The other problem that Smith has or that Smith sees with mercantilist policies is that to increase their own profits they want to have higher prices. And who is hurt the most by higher prices? The poor. And the poor are the weakest people in society. And when again when he says that the empire is built on blood and treasury the blood is also the people who are dying not because of wounds but because of starvation because of lack of means. Higher prices are going to hurt the poor the most. and the problem with the poor is that you are poor indeed which means that you don't have enough to survive. Smith tells us well look at the highlands of Scotland a woman gives birth to 20 children two may survive the other 18 are dead because they cannot be fed. Higher prices kill also in that sense. It tells us that there are some places that are so miserably poor that parents will dispose of their children and drown them like puppies because they can't afford to raise them or they will expose them to nature because they can't afford to raise them. So whenever we have state captures for Smith we are going to slow economic growth we are going to retard economic growth we are going to alt economic growth which implies we are going to increase poverty and an increase in poverty implies an increase in death. So when I say that the wealth of nation is in Smith's word a violent attack against the mercantile system or the commercial system of Great Britain but it can also be read as a celebration of life is because the condemnation of mercantilists is also a condemnation of the life that are lost because of them and life instead should be fostered and not eliminated why does this matter to us because Mick is right look at infant mortality infant mortality is one of the strongest indicator of wealth infant mortality is the mortality how many children are dying before they reach the age of one out of a thousand life birth in country that are rich with high-income countries about four infants die every thousand middle-income country 27 infants die out of a thousand in low-income country 47 Chile sees five children five infants dead every thousand Venezuela 21 Monaco is one of the richest country in the world one Sierra Leone one of the poorest 78 these are not accidents wealth allowed people to live wealth allowed children to live to adulthood and when you retard economic growth you are encouraging infant mortality so when Smith says injustices are inefficient he really means it in the sense of whenever you have inefficiencies caused by special interest groups you are causing death you are hurting other people that is unjust so we want to understand the nature and causes of wealth so that we can give people all people the means to live and to live well Smith tells us that the working poor in Britain is much better off than a king in Africa and Africa at the time was the poorest part of the world not just that the African king is the master of the lives of a thousand naked savages that's okay pardon the language at the time but is the master of the life when you introduce wealth you introduce a possibility to live and to live well and free the working poor in Britain is freer than the people who are under the African king so trade restrictions that he condemns that come from the mean rapacity and those are Smith's war the mean rapacity of merchants are yes inefficient but are also unjust so one way to understand the wealth of nations that I'm suggesting to you is to read it as a public choice book which means it is an anti-state capture and anti-chronism book it's a condemnation as Mitt says a violent attack against the mercantile system of Britain which is basically a violent attack against cronism this is how he describes policy making the proposal of any new laws or regulation of commerce which come from this order which is the people who live by profits merchants and manufacturers ought always to be listened to with great precaution and ought never to be adopted till after having been long and carefully examined not only with the most scrupulous but with the most suspicious attention it comes from an order of men whose interest is never exactly the same that the public who have generally an interest to deceive and even to oppress the public and who accordingly have upon many occasions both deceived and oppressed it rent seeking is not just inefficient rent seeking causes harm not just inefficiencies rent seeking is unjust the mean rapacity of the monopolizing spirit of mercants and manufacturers neither are nor ought to be the rulers of mankind mercants and manufacturers should stay out of politics for Smith because if they do they will capture the state for their own benefits and that is at the expense of everybody else which also implies again that wealth and justice go hand in hand you cannot have growth without justice and a nation cannot grow wealthy unless there is justice in it and just policies will not facilitate growth will just cause harm thank you muchas gracias maría pía por esta excelente presentación con tanta actualidad también para nuestro mundo actual digamos quiero recordarle a las personas que nos están viendo a través de las plataformas del CEP que nos pueden hacer llegar sus preguntas a través del email preguntas arroba cepchile.cl y nosotros vamos a poder incorporarla al final de la sesión para poder compartir digamos algunos minutos respecto a estos comentarios y preguntas que puedan tener ustedes ahora quiero dejar con ustedes a Álvaro Perper Perper está bien pronunciado Perper Perper gran amigo nos conocemos hace mucho tiempo él es profesor de la Universidad Católica Argentina académico investigador de filosofía social e historia del pensamiento político en varias universidades de Argentina licenciado en filosofía por la política Pontificia Universidad Católica Argentina cuenta con un magíster en economía y es doctor en filosofía en la Universidad de Navarra Álvaro entonces el micrófono es tuyo muchas gracias gracias bueno antes que nada muchas gracias por la invitación a los organizadores es un enorme privilegio estar aquí y voy a empezar pidiéndole disculpas al traductor por mi argentinismo voy a tratar de hablar lo más neutral posible para facilitarle el trabajo el trabajo que yo presento aquí hoy es parte de una investigación un poco más larga que espero que vea la luz a finales del año que viene en la cual trato de poner alguna vinculación entre la escolástica franciscana y el pensamiento de Adam Smith esta investigación está basada sobre dos presupuestos bastante importantes el primero es pensar la vida intelectual de un autor como una conversación y no como una cuestión de influencias o de sumatoria de influencias al estilo Oakshot en esa conversación bueno hay muchas voces y uno mismo tiene la voz de uno que a su vez es un poco contradictoria mi sensación es la hipótesis de trabajo es que en la conversación de Adam Smith hay más voces de las que usualmente estamos acostumbrados a reconocer y que el reconocimiento de estas voces nos permitiría comprender un poco mejor no todo el pensamiento de Adam Smith y el segundo punto es la superación de una especie de presupuesto que habla del pensamiento escolástico como una idea homogénea me parece bueno esto no es una tesis original mía que escolástica se declina en plural que hay que hablar de escolásticas en plural distinguiendo la escolástica de los mendicantes del resto de la escolástica y dentro de los mendicantes que serían los dominicos y los franciscanos los franciscanos como distintos de los dominicos este es el presupuesto de la investigación esto puede estar todo mal por lo tanto la investigación sería un desastre pero yo creo que es correcta y en base a ella me baso y en el caso concreto de hoy yo lo que quería hablar era sobre el tema de la usura el interés el préstamo con interés y la usura que en Smith tiene una situación bastante particular primero que Smith en ningún lugar justifica la moralidad del préstamo con interés que es algo bastante raro si uno mira los autores contemporáneos Turgot Genovese todos justifican que no todo préstamo con interés es usurario la tradición judeocristiana hablaba que todo préstamo con interés era usurario y por lo tanto era pecado y a partir por lo menos la historiografía tradicional dice del siglo XVIII hay que distinguir entre usura e interés no todo interés es usura por lo tanto no todo interés es pecados Smith no hace esa justificación no dedica a primera vista ni una línea a justificar eso y yo creo que esto se puede explicar primero que creo que sí Smith da una justificación lo que pasa es que a veces la pasamos medio rápido y segundo que creo que esa justificación se entiende si prestamos atención al pensamiento franciscano entonces esto acá está bien entonces un repaso breve sobre qué se decía antes de la antes de Smith de la escolástica franciscana sobre la usura primero había que distinguir entre los oficios adentro de una ciudad la ciudad desde Cicerón en adelante estaba dividida en distintos oficios estaba el oficio de rey el oficio de soldado el de juez etcétera y había oficios que eran considerados ilegítimos entre los oficios ilegítimos estaban bueno las prostitutas uno ya lo esperaría el de los actores aunque no lo crean eran considerados un oficio ilegítimo y el de los mercaderes y allí aparece Juan Crisóstomo que es un santo bastante importante para la tradición católica que tiene una frase lapidaria dice aquel que compra o vende una cosa para venderla entera y sin cambios con ganancia ese es un mercader que es expulsado del templo de Dios o sea trabajar en la compra venta de objetos no el hecho de comprar y vender o sea si el agricultor vendía no era un mercader aquel que se dedicaba a la compra venta ese para Crisóstomo era un pecador y a eso se sumaba la crítica a la usura que eso además de las cuestiones bíblicas había un argumento filosófico bastante potente que venía de Aristóteles Aristóteles decía que la forma más odiada de ganar dinero es la usura que se gana el dinero con el dinero mismo salté un poquito porque el dinero está destinado a ser utilizado en el intercambio no para el interés por lo tanto es un modo de obtener riqueza antinatural es decir el dinero es por naturaleza dice Aristóteles estéril y de la esterilidad no puede salir nada por lo tanto dice Aristóteles cobrar un interés y obtener dinero del dinero bueno eso efectivamente es pecado bien esta esta tesis se desarrolla durante todo el medio evo cristiano hasta que aparecen los franciscanos y allí los franciscanos van a hacer un salto bastante importante en términos conceptuales en realidad el primer salto lo hacen los dominicos Tomás de Aquino va a decir que va a poner a los mercaderes adentro de los trabajos lícitos no de los recomendables pero si de los lícitos entonces va a decir en la famosa cuestión 77 que no que los mercaderes no es un trabajo muy bueno los sacerdotes y los religiosos no deberían trabajar de mercaderes pero no es pecado ser un mercader lo pone adentro de los trabajos lícitos dentro de la sociedad pero aparece enseguida un franciscano que se llama Pedro Libby a mi juicio a nivel de muchos es un gran pensador olvidado y recientemente redescubierto gracias a las ediciones críticas que va a decir que Santo Tomás se queda corto digamos y que los mercaderes no solo son aceptables sino que son necesarios y además que son buenos necesitamos que la sociedad tenga mercaderes Leo son muchas y evidentes las ventajas que una comunidad obtiene del trabajo de los comerciantes o de los mercaderes mercatoribus sería en latín es indiscutible que hay muchas cosas que se necesitan en una ciudad o en una región que en otra abundan por eso es bueno que las comunidades tengan algunas personas dedicadas a este oficio es decir no solo son necesarios sino que es bueno el término bueno en la escolástica es un juicio valorativo ahora bien para tener gente que se dedique a la compra-venta necesitamos dinero pero si no puedes cobrar interés hay muy pocos incentivos para prestar dinero entonces Olivi entre otros puntos tiene que abocarse a discutir hasta qué punto no podemos abrir alguna barrera de tal manera que el interés pueda ingresar a la moralidad y que haya préstamos con interés que no sean usurarios y para eso Olivi lo que va a hacer es va a analizar el concepto de dinero él dice bueno hay que revisar qué entendemos qué entendemos por dinero y allí va a ser la introducción de uno de los grandes conceptos que todavía se usa en economía que da pie al origen del capitalismo que probablemente la primera vez que se usó fue con con Olivi con lo cual los franciscanos serían los padres del capitalismo bueno me echa el papa me raja pero sería una cosa así Olivi va a decir aquello que está destinado aquello que está destinado por el firme propósito de su propietario a algún lucro probable no sólo tiene razón de simple dinero pecunia la razón acá es esencia no sólo tiene esencia de dinero o un bien sino que además tiene sino que además de esto tiene una razón seminal de lucro que nosotros llamamos capital es decir si yo tengo un bien o tengo dinero que lo uso es dinero o bien un caballo es un caballo y el dinero es dinero pero si yo tengo el dinero para ganar dinero o el caballo para ganar dinero el caballo es capital dice Olivi y ya es otra cosa ya no es más caballo o dinero es capital sería largo y se merecería quizá un desarrollo mayor pero la expresión razón seminal de lucro es muy potente conceptualmente para la teología escolástica porque las razones seminales solo las daba Dios es la idea de la esencia que da Dios a los objetos y acá lo que dice Olivi es el sujeto también puede dar esencias crea el capital y que en base a qué lo crea lo crea en base a su decisión de que este objeto en vez de ser un puro objeto genere dinero en resumen podríamos decir que este es el argumento conceptual de Olivi el dinero o el bien en su naturaleza pura es dinero y si se mantiene siendo dinero es estéril y sirve para ahorro consumo y no es entregado a los mercaderes en cambio si yo decido que el dinero sea capital su naturaleza pide que pague interés su esencia pide interés y puede ser prestado a los mercaderes entonces hay una una díada o tríada intereses mercaderes capital y dinero esterilidad ahorro o no mercaderes este sería el argumento conceptual esta tesis que es exclusiva de los franciscanos la tradición dominica no va a estar cuando uno la reconoce y empieza a releer los autores posteriores y anteriores se encuentra con sorprendentes revelaciones por ejemplo grosio dice que hay algunos contratos que parecen usura pero que no lo son y una de las razones salte un poquito dice en consideración a la ganancia que si vos no hubieses prestado ese dinero hubieses de todos modos ganado y más adelante dice en Holanda permiten los préstamos con interés siempre que se los prestes a los mercaderes es decir grosio también vincula dinero capital ganancia capital mercaderes buffendorf también es bastante potente dice no hay ninguna razón por la cual yo no tenga que dar mi dinero gratis a una persona que con ese dinero quiere ganar dinero es decir la manera el dinero en este sentido no es estéril y hay un texto de hutchinson muy potente en la ética que va a decir la misma tesis salte un poquito y dice si un préstamo no está pensado como un favor hay un derecho a pedir interés esto uno podría decir bueno puedo pedir interés y presto un dinero pero si lo presto como favor no y un poquito más abajo dice la prohibición de todo préstamo por interés sería destructiva para toda nación comercial para toda nación en latín pone mercatoribus también mercatores vuelve a aparecer la tesis de los mercatores los mercaderes el préstamo se asocia a los mercaderes y el otro préstamo es un préstamo de favor entonces sorprendentemente uno encuentra con otras palabras el mismo argumento el dinero puede ser un favor no hay intereses y se lo prestamos a los farmers para usar la expresión de Hutchinson el dinero puede ser una inversión ahí si hay interés y ahí tenemos una trading nation una nación de comerciantes con otras palabras es la misma estructura o me parece que es la misma estructura lógica hay una naturaleza objetiva hay una decisión del dueño que lo lleva a cambiar a cambiar la naturaleza del objeto bien y ahora vamos a Smith Smith es curioso define capital y cuando define capital la definición es en inglés la misma que lo de Libby dice bueno his whole stock su stock se puede distinguir en dos partes la parte que él espera que le dé una ganancia esa se llama capital la similitud la similitud con Olivia es tremenda la otra es para su consumo así como Olivia se acuerdan dinero consumo capital inversión cuando Smith habla de el stock que este es un texto que complica bastante a los traductores al castellano porque traducir stock y capital al castellano es complicado porque stock también lo traduciríamos como capital muchas veces y acá Smith tiene esta distinción o sea que uno acá me parece puede oler como una especie de continuidad sin embargo el problema aparece un poquito después que es ¿por qué no hace Smith una justificación de la moralidad de la moralidad de los intereses? y acá donde propongo mi tesis si quieren más jugada más arriesgada el capítulo 4 del libro segundo se llama sobre el stock prestado con interés bajo ese título uno esperaría encontrar el argumento a favor de la licitud de la moralidad y no lo hay sin embargo las dos primeras oraciones del capítulo si uno las lee pensando en esta conversación entre franciscanos Puff en los grosos y qué sé yo la frase tiene una densidad conceptual que a mí me llama mucho la atención empieza así el capítulo dice el stock que se presta con interés siempre es capital esa sola frase ya es una justificación moral es decir desde Olivia para acá si vos prestás capital tenés derecho a pedir interés con lo cual no es necesario hacer un gran desarrollo conceptual respecto de cuándo sí cuándo no y qué sé yo la sola afirmación leída como parte de esta conversación justificaría que vos cobres interés y que ese interés no sea usura estoy bien de tiempo ahora bien es una conversación Smith está agregando algo porque si contraponemos el texto con lo que veníamos viendo antes de Olivia se lo pongo en inglés para que quede más claro en Olivia el capital es capital en cuanto que está destinado al lucro es decir no es lo mismo Smith dice is always en cambio Olivia dice in so far o sea aquí hay un cambio para Olivia el capital el préstamo que uno da es capital en tanto y en cuanto lo quiere prestar como capital mientras que Smith dice empieza el capítulo diciendo siempre es capital o sea que aquí hay digamos si antes hablábamos de las continuidades aquí uno encuentra una cierta tensión uno se podría preguntar bueno ¿por qué siempre es capital? Smith es el paradigma de la libertad uno podría decir bueno ¿por qué siempre es capital? y yo creo que acá también Smith en esta conversación con esta tradición toma algo de esta tradición pero hace un paso más que es el análisis de los mercaderes ¿por qué? porque si vamos al primer libro de la riqueza de las naciones cuando Smith habla sobre la división del trabajo hace una frase que a mí siempre me ha llamado la atención hemos hablado varias veces con Jiménez con María Pía que es esta dice every man todo hombre después de la división del trabajo vive por el intercambio y en alguna manera se vuelve un mercader es decir lo comparamos con Olivia en Olivia dice es bueno que algunas personas sean mercaderes a esas personas que son mercaderes les podemos prestar con interés pero Smith dice ya no es que hay algunas personas que son mercaderes a las cuales les podemos prestar con interés somos todos mercaderes de alguna manera por lo tanto cualquiera que reciba dinero debe ser tratado como una especie de mercader y en ese sentido sería razonable que le cobremos algún interés tenemos un derecho a cobrarle un interés no es inmoral cobrarle un interés y en todo caso después quedará por discutir las leyes de la usura entonces como para redondear yo creo que en esta conversación hay continuidades y tensiones las continuidades menciono primero la idea de capital y su justificación como elemento para justificar la moralidad de los intereses me parece que es una línea argumentativa que uno puede que uno puede vincular incluso la idea de que capital interés y mercader van siempre juntos el dinero siempre es capital el capital siempre se presta a los mercaderes ahí hay una línea argumentativa que la podemos ir rastreando a lo largo de la historia pero como les decía Smith no es la suma de las influencias es un pensamiento original y creo que las diferencias aparecen primero en la idea de que todo préstamo siempre es un préstamo de capital o debe ser concebido como un préstamo de capital porque en el fondo todos somos mercaderes es decir hemos pasado de una sociedad con mercaderes a una sociedad comercial a una sociedad de mercaderes y en este sentido Smith es más o es un salto diferente que la tradición franciscana pero me parece que con esta lectura más global con esta mesa más nutrida se puede entender mejor este paso concluyo me parece o mi propuesta como les decía era tratar de conocer mejor la conversación en la que estaba Smith para conocer su obra hay muchos puntos vamos a llamarlos negros en la teoría de Smith la teoría del valor la concordancia entre la teoría de los sentimientos morales y la riqueza de las naciones en fin yo no creo que los franciscanos vayan a resolver la cuestión pero creo que agrandando la conversación vamos a tener más claro lo que estaba pasando o lo que estaba pasando en la idea de Smith para esto hay que romper ciertas estructuras historiográficas edad media edad moderna escolástica pensamiento ilustrado y ver la vida intelectual como una cosa mucho más compleja en Argentina no se va a poder traducir esto le decimos que es un coiner el coiner es una máquina que da vueltas y mezcla todo bueno la vida intelectual es como una máquina en donde todo se ha mezclado y de ahí van saliendo van saliendo cosas bueno de nuevo muchas gracias muchas gracias por la invitación gracias a todos bueno que interesante presentación vamos a dejar entonces el espacio que nos queda para preguntas yo tengo las primeras preguntas así que y parto por Álvaro el tema del interés siempre es un tema que fue una piedra en el zapato durante tantos siglos y hay una imagen del libro del mercado de Venecia que es muy fantástica cuando va al mercader no sé si se acuerdan va al mercader a pedir plata para comprar barco se lo pide a un judío que es prestamista y con una ironía le dice oye pero ustedes tienen prohibido pedir prestado con interés ¿por qué me viene a sabiendo que él quería prestarle digamos pero para dar cuenta un poco de esa esa piedra en el zapato que significó manejarse con esta prohibición del interés con visiones tan compleja y en ese sentido te quiero preguntar Álvaro porque Tomás de Aquino no me acuerdo si es la cuestión 66 o 78 pero por ahí cerca de la que tú citaste hace un análisis del interés repite los argumentos aristotélicos pero después va un paso más allá que es fantástico porque dice oye si al final de cuentas ¿qué es el interés? es pedir prestado o sea es cobrar por el uso del tiempo que es precisamente lo que es el interés digamos y ahí entonces viene el paso de Tomás de Aquino y dice bueno pero el tiempo es algo que nos pertenece a todo el tiempo tiene que ser gratuito entonces ya Tomás de Aquino descubre el valor intertemporal del dinero que es la razón sustancial de por qué se presta con interés y entonces mi pregunta es si en Adam Smith está esa esa justificación moral digamos de cobrar por el uso del tiempo que finalmente es el interés o simplemente su argumentación va por una cosa más utilitarista de la necesidad de que los mercaderes tienen del tema del interés la verdad que no lo sé recordando así rápidamente por lo menos la parte que más me enfoqué yo que es lo que sería la justificación porque el libro en este libro segundo el argumento parece ser siempre este que es como es capital yo te tengo que cobrar o sea me parece que la argumentación smithiana por lo menos en el libro en el capítulo cuarto que es el que yo más me he enfocado que es donde uno esperaría encontrar la justificación más moral del asunto porque después está lo con la cuestión intertemporal en otras partes pero al momento de la justificación me da la impresión de que Smith lo que dice es esto es capital y no me queda otra que cobrarte mucho más que el análisis intertemporal o de la naturaleza del dinero esto es lo que me parece a mí perfecto les recuerdo que entonces las personas nos están mirando desde su oficina o las casas que pueden mandar sus preguntas a preguntas arroba cepchile.cl María Pía la última parte de tu presentación hablaba del rol de los empresarios en política entonces hay que desconfiar me gustaría eso tiene una actualidad muy grande digamos y me gustaría si tú en el fondo a partir de lo que dice Smith puedes hacer una reflexión en torno a ese tema que ha estado tan presente en los últimos años en el mundo estoy pensando en Trump estoy pensando en tanta gente de lo que right so again Smith is quite explicit in saying that the role of merchants and manufacturers is not in politics because if you put them in politics you open the door in a very effective way to stay captured because they will do what is best for them and so Smith is quite open in making that distinction let the politician be politician and the merchants be merchants perfecto tenemos una pregunta acá tenemos muchas manos levantadas partamos por Silvia y después vamos de aquí para muchas gracias por sus presentaciones esta es una pregunta María Pía y tiene que ver justamente con la pregunta que hizo Francisco en tu presentación tú dices que el problema verdad serían los mercados mercaderes y los manufactureros porque persiguen el bien propio y están movidos por la ambición y la codicia pero leyendo a Adam Smith cuando dice it's not from the benevolence of the butcher the brewer or the baker that we expect our dinner o sea en Adam Smith la ambición y el self interest es un motivo de riqueza y él lo valora no lo condena y por lo tanto creo que más bien el problema y lo que te quiero preguntar no está en los comerciantes o los manufactureros porque el mismo problema tendríamos con los panaderos y los mineros y todos los que perseguimos nuestros propios intereses sino está en el Estado y en cómo el Estado hay que blindarlo respecto a estos grupos de interés que siempre van a existir entonces quería hacerte como esa salvea That's an excellent point because indeed the baker the brewer the butcher that gives us dinner are not condemned at all they're actually prized right so it's good to have merchants and manufacturers as long as they don't capture the state so the problem so the problem is the ability of some merchants and manufacturers or larger merchants and manufacturers to capture the state through rencic and lobbying and decrease competition as long as you have a competitive environment in which nobody is privileged because of the backing of the strength of the state self-interest makes miracles the problem is when self-interest is attached to the power of the state and in that case you're making disasters so if I can add in a sense there's a difference between in a competitive environment and a monopolistic environment monopolistic being again backed by the power of the state dos observaciones una para Álvaro y otra para María Álvaro pero yo pienso que para Smith el interés la cuestión había sido esclarecida por Hume está bien cómo se determina la tasa de interés y por otro lado el interés no es una de las revenues originarias porque las revenues originarias son ABC y profits el interés es un pedacito de los profits entonces si tú encajas este raciocinio en tu lógica yo pienso que se completa bien el raciocinio pero eso no es una cuestión es una observación sí yo primero ¿tienes una pregunta para María Piedra? para María yes no no just a provocative question because you said that wealth conduces to freedom it's the other way around as I see book three that is the most beautiful book in the wealth of nations freedom conduces to wealth just to be provocative vamos Álvaro y después María Piedra estoy totalmente de acuerdo simplemente que me parece que son dos planos de discusión distintas una es cómo se determina la tasa y cosas así que eso me parece que le viene de Hume que incluso habría que rastrear si eso no pega con los franciscanos también Hume estudia con los jesuitas un buen rato ahí y hay varias cosas bastante llamativas pero acá yo estoy más en la discusión de la moralidad del interés que Hume lo pasa por alto claro María Pía la relación entre freedom y wealth es symbiotic pero Smith nos que en book 3 Hume es la primera persona que conoce la importante de commerce que es buen gobierno y freedom una pregunta con esta idea de las distintas voces a la Oakshot crees tú considerando lo que planteó María Pía Paganelli que en esta tensión que hay en el concepto de mercader de alguna manera y haciendo este vínculo que tú haces con los franciscanos y con la tradición escolástica puede estar de alguna manera el concepto de merchant teñido o manchado de esa supuesta inmoralidad por así decirlo que tienen los merchants esa es una pregunta y lo otro una sugerencia porque fíjate que cuando tú mencionas el caballo como ejemplo de la distinción que hace Olivia entre capital y dinero yo sugiero usar una vaca y ¿por qué? porque hay un pasaje ahí por ahí en el libro 4 donde Smith narra la visita de un embajador creo que era francés a uno de estos reinos del Gengis Khan y menciona un diálogo que era bastante incomprensible porque quería saber cuán rico era entonces el embajador le pregunta ¿cuánto oro y plata tienen ustedes? y él no entendía porque no sabía no tenía la noción de que la riqueza era el oro y la plata y de vuelta este rey de Asia le pregunta bueno ¿cuántas vacas tienen ustedes? y la conclusión de Adam Smith es que estaba mucho más cerca de la realidad hablando de las vacas ¿por qué? porque el concepto de cattle está relacionado etimológicamente al concepto de capital esa es una así que usar la vaca yo creo ¿te lo imagino por acá por este lado ahora? muy bien sí ah aquí ya ¿tienen algún comentario? no el mercader sí la escolástica se va a volver loca con los mercaderes los franciscanos en general van a estar muy a favor de los mercaderes pero la segunda escolástica va a captar esto mismo de lo que habló María Pía ahí también hay un vínculo bastante interesante de cómo los mercaderes no luchan por ampliar el mercado sino por captar al rey y lograr el monopolio esa tesis aparece en la discusión interna y yo creo que tiene que ver como decís con esta especie de que al mercader no sabemos muy bien cómo valorarlo moralmente que viene desde antes sí totalmente me parece bien al profesor lo felicito por la exposición mi pregunta es sencilla y concisa le quería preguntar por qué las ideas franciscanas cayeron en el olvido a través de los siglos porque estamos hablando de la escolástica de la edad media y por qué encontró tan poco terreno fértil en las colonias españolas y sin embargo la idea de Adam Smith fructificaron en el imperio británico no sé no sé este claro algunas cosas son son interesantes de ver no no tengo la respuesta hecha esa salvedad primero los franciscanos la pasaron muy mal contra la iglesia oficial Olivia fue prohibido por ejemplo estuvo prohibido durante siglos la obra de Olivia se conoció a través de Bernardino de Siena que como fue santo y Bernardino de Siena plagia la obra literalmente hoy no probaría un turnitín este este la plagia como es santo o sea que ahí hay un primer problema y después la otra cosa que es muy interesante pero me excede a mí es que en los lugares donde los franciscanos fueron más fuertes son los lugares que cuestionan la famosa tesis Weber es decir el norte de Italia donde está María Pía Cataluña son los lugares donde el franciscanismo fue históricamente más fuerte y son dentro de digamos la Europa Católica los más desarrollados no sé si hay un vínculo ahí pero en todo caso es una simpática casualidad de que la cosa calzaba bastante bastante bien ¿no? bien acá tenemos otra pregunta ¿algo? sí felicitaciones a los dos porque son exposiciones muy gratificantes y educativas quisiera hacer una consulta a Álvaro Perper lo que pasa es que Adam Smith dentro de su formación es prebisteriano el hecho de ser prebisteriano viene de la línea calvinista que 200 años antes ya había planteado Calvino un préstamo sin usura y en el fondo ¿cómo ve? porque Max Weber también lo plantea el asunto del capitalismo ¿cómo juntaría usted el concepto de Weber digamos en el sentido de este deseo de capitalismo dentro del concepto de liberalismo que tiene Adam Smith? bueno son varias preguntas en una a ver lo del calvinismo de Smith Calvino está muy influenciado por los franciscanos sobre todo por un autor llamado Gabriel Biel que además fue leído por Gerson Carmichael que es otra de las fuentes de Smith con lo cual habría ahí un vínculo Gabriel Biel tampoco la pasó bien dentro de la iglesia católica tradicional pero él era un franciscano un semifranciscano segundo esto ya es más difícil porque según me contó María Pía la biblioteca de Smith está en Japón así que yo no la pude ver pero si uno se atiene a la lista de las obras de Smith Smith tiene varias obras de franciscanos en su biblioteca personal mucha más de la que uno a priori pensaría no solo de autores indirectamente franciscanos sino de franciscanos con lo cual bueno salvo que no leyera sus propios libros pero suponemos que los leía y que los tenía y la tesis Weber bueno no sé es una tesis que me supera un poco yo mi intuición es que hubo un protocapitalismo franciscano que fue oprimido tanto por el sector católico vamos a decir así más tradicional si vale la expresión como por un sector protestante que tampoco lo dejó florecer en términos intelectuales estoy hablando no digo que los mataron pero eso no tengo ni idea es una hipótesis que formulo aquí en el CEP con amigos para discutir perfecto aquí después mensaje so el historio sobre el capital y el desarrollo de la historia pero hay un subtext sobre el estadio teoría ¿verdad? en el Hutchinson y en el Pufendorf pasaje estadio es un importante role para explicar part de la intellectual innovación y me pregunté si una de tus argumentos que podemos tease es que lo que Olivi lacks lo que Smith ya ya tiene de Grotias y Thomas Moore para llamar otro saint en el conversación es estadio thinking y once you have estadio thinking you can start saying capital can be more than just what Aristotle thought it was or perhaps even what the Old Testament thought it was is that your point or am I reading too much into your lecture now yes I'm working on that estoy trabajando es que en mi opinión ni Adam Smith es un pensador que tiene todo resuelto y en ese sentido me parece que está todo jugando en esta especie de mezcla lamento hasta ahí Aldo Álvaro quiero volver al punto que ponía Francisco al inicio porque me parece que uno se le hace difícil encontrar la moralización del problema del interés en Adam Smith precisamente porque se desmoraliza a través de su temporalización es algo propio del sistema económico propio de cualquier intercambio sea de mercancía o de dinero el interés smith addresses that question explicitly and it tells us that the british or britain grew despite the monopolies not because of the monopolies it would have grown even more without the monopolies yo respondo yo puedo responder ah si por favor bueno yo no sé si suscribiría del todo la desmoralización por dos motivos primero que Smith cuestiona las leyes de usura él dice que están bien y con lo cual él abiertamente afirma que algún tipo de interés no es aceptable pero el otro punto es que para mí esta es mi interpretación por supuesto pero para mí esa sola frase es justamente una moralización del capital cuando él dice el interés es capital esa afirmación que parece descriptiva para mí es una afirmación moral es súper discutible entiendo que podemos no concordar pero mi tesis es que cuando él dice el dinero cuando lo prestás es siempre capital en el fondo lo que está diciendo la moral ya resolvió que si prestás capital podés cobrar interés con lo cual no sería una desmoralización sino un cierre de la discusión dice la moral esto ya lo resolvió avanzamos desde acá pero bueno es súper opinable capital, and I think the qualification can easily be read and may be intended. First of all we're talking about stock, we're not just talking about money, and secondly we're talking about money that, stock that is lent for the purpose of interest. That doesn't rule out loans for, as favor as loans to the poor, etc. So I think it's the easiest reading of the passage is that he's talking in the context of stock that is used for interest, and therefore that's capital. You'd still be able to make your case by looking at the difference between some of us merchants and all merchants. I think that's your strongest proof text. The other passage in Wealth of Nations I think doesn't clearly rule out a moralized lending that's independent of the market. Okay. Thank you. Gracias. Muchas gracias por las presentaciones. Voy a empezar con la segunda pregunta, porque va a ir en orden, pero dado que Sam hizo una pregunta muy parecida a la que yo tenía, Álvaro. De pronto, ese pedazo de la lectura de stock, y tú mismo lo dijiste, la traducción de stock a español es complicada, va muy rápido, porque estaría como diciendo que Smith aceptaría que stock es dinero. Pero entonces, ¿qué hacemos con toda la lectura tradicional del dinero en Smith? Cuando Smith dice que el dinero es el velo, que es solamente el vehículo del comercio, que de alguna manera también parecería reafirmar esta lectura tradicional del dinero es estéril. Entonces, ¿cómo compatibilizar esa lectura de ahora estamos volviendo el dinero algo estéril, cuando nos había dicho antes, o al menos esa es la interpretación que tenemos desde siempre, que el dinero no produce? Esa era mi, entonces empiezo por ahí. Y tenía varias como preguntas, reacciones a la presentación de María Pía. Voy a empezar por la última que tengo, que me parece un poco rápido también, y quería saber cuál era tu reacción frente a la a la sugerencia que estás haciendo al final de una relación casi inmediata entre riqueza y nivel de desarrollo. Como si efectivamente solamente la eficiencia explica el nivel de desarrollo y nada más. Entonces, habría como una cantidad de variables omitidas en esa relación y me interesaría saber dentro de esas variables omitidas qué más podría haber. Entiendo que nos estamos entrando solamente en la captura del Estado, pero parecería un poco muy sucinto decir que solo depende de eso. Me parece interesante si de pronto podríamos elaborar un poco más sobre cualquier grupo de interés y no solo en este caso los mercaderes sistema mercantil pensando por ejemplo en la crítica que Smith hace a otros personajes del estilo de cuando habla del mercado laboral y dice los empleadores siempre coluden. Entonces, hay un problema ahí de colusión también que parece ir en el mismo sentido de lo que estás apuntando en tu presentación y también en su crítica a los nobles o a las personas en el poder que están ahí porque sí, no es porque se lo hayan merecido sino porque lo heredaron o la razón que sea y que Smith entonces asocia con lo mencionaste la corrupción de nuestros sentimientos morales. Entonces, esta crítica de los mercaderes podría, es mi pregunta, ser extendida a la crítica de cualquiera con poder de mercado, ni siquiera es solo la corrupción o la captura del Estado sino el poder del mercado sería lo que Smith estaría criticando acá. Gracias. Mientras se prepara María Pía su respuesta Álvaro si tiene alguna reacción. Sí, muy cortito. Yo por ahí quizá pasé medio rápido el texto de Libby porque me quería centrar en los préstamos con interés pero el texto de Libby decía el dinero o bien, o sea él no usa la palabra stock pero puede ser dinero o bien sería una cosa o este dinero bien puesto interés y ahí a ganar dinero en realidad no interés es ganar sería capital con lo cual eso calzaría bastante con la definición de stock de Smith y respecto de lo segundo lo que pasa es que es para una larga pero mi sensación no es tampoco que todo lo que dices Smith es el resultado de los franciscanos por ahí quizá uno lo sobre enfatiza en una charla mi sensación es que si uno tiene en cuenta esta tradición algunas cosas se entienden mejor por ejemplo que vea que hay una tríada de conceptos capital interés mercaderes con una tríada de dinero o bienes no intereses no mercaderes esa tríada me parece que si uno la tiene en el horizonte al momento de leer a Smith me parece que es más claro ahora creo que tenés razón en lo que decís o sea no es que es eso solo Adam Smith ni nada que ver quizá fue un sobre énfasis a los efectos de la explicación pero mi única tesis es de que teniendo en cuenta este ruido franciscano el texto adquiere otro color hasta ahí gracias so there are two parts of your question Ximena right the first given the nature of this particular paper you can't put everything into one paper right so the relationship between growth and what are the components what are the other factors that may affect growth I wanted to focus only on particular policies that are the mercantilist policies so my goal here was simply to highlight that certain policies that we would usually consider as inefficient are for Smith unjust and that there is a very striking link between just policies and efficient policies which eventually will lead with a series of other factors to economic growth in terms of what is actually criticizing whether it is market power or state capture I would say that is actually state capture in all its forms in what what he is experiencing is the mercantilist policies so he is condemning in particular certain kind of merchant based state captures but he does the same for the church the church for him is another special interest group that is able to capture the state and has also extremely negative consequences in terms of masters and workers if you are careful how he presents this argument it is true that the master have much more market power than the workers and therefore they are able to hold out for much longer than the workers but the way in which he presents it is also that the masters are able to prevent the workers from having laws that allow them to protest and is the masters that have that closeness to the legislator that prevents workers from achieving their own goals so I think it is not a problem of market power per se but it is a problem of how that market power is affecting legislation because of again special interest group are able to capture the state so in a sense his problems are problems of his time but the logic is the same even for our times maybe we have we don't have the master versus worker problems maybe we have the workers versus master problem if you want to present it in a flipped way do unions have market are able are unions able to capture the state the logic is exactly the same you just may change the content of it but the mechanism that is condemning is whomever has enough power to capture the state is causing problems to society so it's a rent-seeking argument regardless of who the seekers of rent are we have space for two questions or three questions more we here the most brief as possible for here can yes well if Smith is clearly that the mercaderes are close to the politics the phrases that they have for the politicians are too su when they say mire desconfío the aritmética of the politicians that are the legisladores and then for more remate poco antes de morir hace que quemen su aspecto sobre legislación que aparecieron después y entonces al menos yo como aficionado como que quedo perdido en el tema por donde se resuelve porque si los mercaderes no pueden estar en política si la aritmética de los políticos es la inadecuada ahí yo quedo perdido no sé si que que es muy interesante porque si si y Ximena hinto a smith condemns also los nobles que son políticos porque son ignorantes no ni 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 los mercados los nobles en general están o lo intereses lo intereses es ornaments así que le gusta tener parties tienen nice gardens extend their property not by improving it so who else is left to be a good legislator that's a good question and part of one way in which you can read the wealth of nations is a way through which Smith is telling like listen be careful open your eyes dear politicians try to be aware of the fact that there are these merchants and manufacturers these lobbyists who are trying to affect what you're doing for themselves at the expense of others and you should be aware of it so I think a part of the message of the wealth of nations is trying to open the eyes of the politicians that otherwise would be blinded by special interest groups thank you thank you thank you two questions additional we here and then we have the question I first thank you thank you excellent presentation my question is for Maria Pia when one thinks in the capture of the state you can think like the capture of the inter where the public is the contributor ingles or in Inglaterra but at the same time one can think that the capture of the state has the expansion of Inglaterra and therefore the perjudicado or the relations of external of the international to what point there is a dilemma because the capture of the state when the capture is the financing for deuda pública to expand and finance guerras termina beneficiando a the public Inglés como los franceses con Argelia en fin es decir que estas naciones en largo plazo lo que observamos es que se produjo una ineficiencia global pero no local y por tanto los ingleses se vieron beneficiados por la captura del Estado y nos vimos perjudicados o nos se vieron perjudicadas las colonias entonces hasta qué punto la captura del Estado es una política nacional de expansión que puede ser eficiente para la República Inglés So when Smith tells us that merchants and manufacturers have a conflicting interest with the interest of the public he says the interest of the merchants and manufacturers is first to expand the market and that is the same as interest of the public but the problem is that the expansion of the market comes with for them monopoly they want to reduce competition be the only presence in that market higher prices higher profit for them and everybody else is going to be worse off so so is that component of the expansion of markets being a favorable thing but as I mentioned before Smith also tells us we have to be very careful to distinguish the presence of monopoly as a cause of expansion sorry as a cause of wealth and Britain the colonies and basically everywhere else in the world was able to grow despite the presence of monopolies so I think he's recognizing the fact that you do have the colonizations that is expanding the market and that could have been seen as a positive thing but it comes with a huge cost which is that monopoly so if you remove the monopoly you would actually have a much stronger growth and this is why he says we are growing despite the presence of the monopoly and simply because two things happen at the same time doesn't mean that one caused the other so people tend to think that it is monopoly that caused the wealth of Britain and he says no it's not the monopoly that caused it it is expansion of the market which happened despite the monopoly perfecto vamos aquí gracias durante la durante la educación media estudié contabilidad y esto concluyó con un balance ese balance tenía por un lado activo por otro lado pasivo haber y debe después en la educación superior estudié derecho y dentro de los atributos de la personalidad se encuentra el patrimonio y está el activo o sea ahí están los derechos y está el pasivo ahí están las obligaciones y por consiguiente como que yo establezco una conjunción en el sentido que se amalgaman los ideales y los cereales y por consiguiente si una persona se desprende de parte de su patrimonio al hacer un préstamo o prestar uno de sus bienes tiene que revituarle y por consiguiente ahí yo veo como la parte moral que se trata en esta reunión perfecto no sé si por ahí estaría el tema no no solo que la contabilidad la inventó un franciscano bien vamos a la última pregunta aquí por favor muchas gracias excelentes presentaciones estoy fascinada con ellas una consulta para María Pía que como se entiende porque la parte de la justicia que yo encuentro que es muy importante existe un grado 100% de justicia puede haber un poquito de justicia menos justicia más justicia nosotros hemos vivido este argumento de la falta de justicia social por ejemplo sin embargo crecimos ahora no fue un crecimiento para todos igual obviamente y ahí viene el concepto también de esto del sipping de que la riqueza puede chorrear como se dice acá bueno algo de eso hubo no sé cómo ves tú ese aspecto de que no sea blanco y negro de que quizás se permite algún grado de desarrollo dentro de un poco de injusticia y para llegar a algo óptimo al que me imagino nunca vamos a llegar porque es un deseo ese por un lado para Pia y para Álvaro tengo una duda respecto a por ejemplo lo que dice Richard Sennett y él habla de capital social y capital cultural que me parece que eso sería como un capital indirecto si bien no tiene un beneficio económico directo si se puede traducir un día en ese beneficio que creo que va en la línea de ese argumento que cualquier préstamo o cualquier tipo aunque no tenga un interés económico directo puede ser un capital de alguna forma es una consulta una duda y te la planteo muchas gracias muchas gracias María Pia So you're right in noticing that my presentation was provocative so I did present it as black and white but there is a lot of grey in between and Smith is very much aware of it and so he again it goes back to the problem of the growth of Britain the growth of America for that matter both north and south that despite all the atrocities that have been done the colonies are growing and are growing very fast in a sense much faster than otherwise would have so there is a grey spectrum in Smith that I haven't presented because again my emphasis was more in trying to highlight the fact that there are some policies that are unjust and that injustice is linked also to inefficiency and it's not necessarily the case that there is a trade-off between efficiency and justice and as a matter of fact usually just policies are efficient policies so that's what I was trying to emphasize the fact that you don't have to have a trade-off and usually what is just is also efficient but there is a lot of grey simply there are some economists actual italianos especially that are working in that connection between Zenet and this tradition franciscana so there is an element of common exploratory I do I do but I do I do well we have been at the final of this first block I think it has been a great conversation it has been very interesting I have been great point of part for the day and the next days so I want to thank you very especially Maria Pia Álvaro because her reflections have all these questions all these comments and probably we have left a lot more so want to thank you and I give a great applause and the coffee is arriba Gracias por ver el video.